Si quieres verme llorar, dime que vas a alejarme Que tú vas a abandonarme y no piensas regresar Si quieres verme llorar, dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar, dime que ya no me quieres Me sufrí, mírame que estoy sufriendo Que en tu amor estoy perdiendo Mis sentidos ya morir Si quieres verme llorar, dime que vas a alejarme Que tú vas a abandonarme si me quieres ver llorar Dime que vas a alejarme si me quieres ver llorar Si quieres ver llorar